Jigua Ey yo Siqui ta ta Siqui ta ta Peligro Oh oh Siqui ta ta Siqui ta ta Caliente Eh eh Siqui ta ta Jigua Siqui ta ta Daría Oh 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 You know baby Salgo que yo quiero baby Come on Modelame así Como ahora tú me Pose, pose Pose, pose, pose Y vetelo así No lloradme Pose, pose, pose Pose, pose, pose